Bueno, como consecuencia de la difícil situación económica y social que atraviesa la sociedad, y atento a que hay muchos contribuyentes de este grupo que tienen deudas de tributos municipales hasta el 31 de diciembre del 2019, no pudieron apersonarse por diferentes motivos al municipio a cancelar sus deudas, bueno es que por este motivo el intendente municipal ha decidido ampliar el vencimiento para aquellas personas que quieran acogerse a este beneficio con la misma modalidad, o sea con los mismos beneficios que tenía hasta la fecha, hasta el día 18 de junio del 2021. Aún es alto el porcentaje de mora que mantienen con el municipio, y viendo el interés que ha mostrado el público contribuyente, es que se ha decidido darle esta posibilidad y de paso aprovecho para pedirles que se aproximen y que traten de regularizar porque realmente es una muy buena oportunidad con un beneficio muy importante con el cual van a poder regularizar sus situaciones los contribuyentes que tienen deudas vencidas. Va a continuar la misma modalidad con la que venía, pago de contado con un descuento del hasta el 90% de los intereses, o financiado, pueden hacerlo en 13 o hasta en 12 cuotas con descuento hasta el 50% de los intereses. Ramón, ¿qué otro beneficio se encuentra disponible en esta dirección? Bueno, estamos trabajando paralelamente con una moratoria por el tema de obras particulares existentes no declaradas ante el municipio, el cual se le está otorgando un importante descuento para aquellos contribuyentes que quieran hacerlo, que quieran declarar la obra existente. También es bastante importante, también es una moratoria que otorga beneficios también de un 50% de descuento por los pagos descontados. Para todos aquellos que no hayan declarado la obra existente, digamos, hasta la fecha, vamos a trabajar por un término de 180 días para darle también la posibilidad a aquellos que puedan declarar para que puedan pagar el derecho de construcción para llegar a la aprobación del plan.